Espejo de virtudes Del libro El canto de la serpiente de Erma Cárdenas La escogió del pueblo por huérfana e ignorante. Solo tenía en su haber dos hojasos negros y un par de gruesas trenzas rozándole las corvas. Por lo mismo, Francisca no podía creer en su buena suerte que un hacendado maduro de la importancia de don Rómulo se casara con ella. Le parecía un sueño. Aún vestida de novia, llegó a su nuevo hogar. En el patio la esperaban los criados, formando una hilera de más de veinte. Una sirvienta la llevó a revisar los cofres repletos de sábanas y manteles, las alacenas llenas de vajillas de plata, los graneros y las cabas. Detrás de la huerta se abría el campo que ahora le pertenecía, un campo inmenso, imposible de recorrer a caballo en tres días. Francisca, temerosa de confiarse a tanta dicha, se contentaba con sonreír, pero su corazón cantaba alegre, agradeciendo a Dios los dones inmerecidos. Hasta los criados notaron el cambio. Algo ocurrió en la noche nupcial porque la melancolía se pintó en la cara de la joven para no despegarse más. Dejó de alimentar a los jilgueros y se olvidó de las rosas. Su vida entera la dedicó a servir al esposo, invirtiendo constancia, esfuerzo y respeto en complacerlo. Se levantaba al amanecer antes que la cocinera para preparar el café. Don Rómulo se lo tomaba de un trago, dando su fallo inmediato. A veces le faltaba azúcar, a veces le sobraba, no estaba bastante caliente, carecía de consistencia, etc. Al principio la recién casada ideó mil estratagemas para alcanzar la perfección. Paladeaba el brebaje, pesaba el piloncillo, medía el agua. Jamás se escuchó una frase de aliento. Por eso acabó resignándose a empezar el día con una sarta de reproches. Cuando el hacendado iba a los establos, Francisca limpiaba las botas y escogía la ropa que su marido usaría ese día. Aunque nunca atinaba a elegir la correcta. Don Rómulo siempre la obligaba a traerle otra camisa o a planchar por segunda vez el pantalón. En varias ocasiones la mala suerte llegó al extremo. El hacendado pedía el único sombrero que en ese momento no estaba en el guardarropa. Sin dignarse a oír las disculpas titubeantes, armaba una rabieta de santo y señor mío, acusando a la inútil de no saber llevar una casa y echándole en cara su holgazanería. Mientras la criada llenaba la tina con agua hirviendo y hojas de eucalipto, la nueva patrona calentaba la toalla con plancha. Espumaba el jabón para rasurar. Ponía la navaja filosa a un lado de lavamanos, el periódico junto al excusado. Luego se sentaba cerca de la puerta por si el marido requería algo más. Al terminar sus abluciones, Don Rómulo se estudiaba ante el espejo y ordenaba. Córtame el cabello, o las uñas de los pies, o dame masaje. La inexperta se desvivía por agradarlo, sin embargo, lo dejaba inconforme. El esposo irremediablemente hallaba un detalle que criticar, un motivo para humillarla. A las 10 en punto, el hombrón salía de la casa, proporcionándole a su mujer entera libertad para coser los adornos y botones plateados que se desprendían de los trajes, surcir calcetines o supervisar la elaboración de un complicado menú consistente en 6 o 7 platos regionales. Durante la comida, el viejo los picoteaba con desagrado. Suspiraba para expresar su fastidio y se levantaba de la mesa sin haber emitido una sola palabra. Por la tarde recibía a capataces y amigotes. Entonces Francisco corría de un lado a otro ordenando a las sirvientas. Llevan a la biblioteca aguardiente, pulque y puros. Si el ricachón invitaba a algún compadre a cenar, el banquete duraba hasta el amanecer, lo cual no impedía que el rito del café mañanero se repitiera a la hora señalada. La pueblerina, a pesar de su juventud, adelgazó. Una india con mucho de bruja diagnosticó la causa. Los nervios se la están comiendo por dentro, niña. Tómese unos tecitos de tila, la ayudarán a dormir. No sirvieron de nada. Tampoco ayudó desde luego que la muchacha no se embarazara. Ante la sugerencia de consultar a un médico, don Rómulo, encogió los hombros. Si Dios no quiere mandarnos hijos, por algo será. Afirmó, dando por concluido el tema. Nadie volvió a mencionarlo. Las noches en que la pareja se quedaba a solas eran las peores. Francisca abordaba apartando los ojos de la labor para espiar al marido. Cuando el vejete apagaba el puro, la joven dejaba caer hilos y agujas. Sin perder un segundo, se hincaba para quitarle las botas, procurando aplicar la presión exacta con el fin de zafar el talón sin lastimarlo. Pero las manos temblorosas entorpecían sus movimientos y don Rómulo resoplaba de impaciencia. Terminaba por darle un empellón, encargándose el mismo de tan enojosa tarea. Después se enderezaba con el rostro rojo. Ponía la mano sobre el sillón, muy cerca de la cara de su mujer, de manera que ella, al azar la vista, quedara unos centímetros de esa diestra imponente. Francisca apenas se contraía, disimulando su rechazo. Hubiera aceptado lo demás. Eso se le atoraba en la garganta. Sin embargo, debía someterse. Por lo tanto, apretaba los dientes y, suspirando de rabia, besaba el dorso velludo. Don Rómulo no perdía más tiempo. Se erguía y la tomaba del brazo para conducirla a la recámara conyugal. Ante la puerta, la muchacha se resistía por un segundo. Una fracción de segundo bastaba para que su esposo le oprimiera la carne, sujetándola con mayor fuerza y la obligara a entrar. En esa rutina inalterable se perdieron los días. Se diluyeron los años. La ingenua, con el afán de sobrevivir, aprendió a deambular sin deseos, sin esperanzas, sin rebeldías. Cesó de escuchar los regaños del viejo. Se concretó a cumplir con su deber a existir en un estado de sonambulismo. En medio de aquel marasmo brilló una lucecita. Agradeció a la divina providencia que a Don Rómulo se le marchitara la pasión. Ya solo la usaba para dormir acompañado. Así las cosas una mañana trajeron al hacendado en una camilla cubierto de polvo y sangre. El capataz resumió lo ocurrido. Yo, con perdón de usted, patroncita, se lo advertí al patrón. A la edad de Don Rómulo ya no se doman potros tan broncos. Un médico famoso salvó al enfermo de la muerte, sin embargo, emitió una opinión poco favorable. Consulte a varias eminencias si lo desea, Doña Panchita. Aunque no creo que mis colegas discrepen. Su esposo quedará paralítico. Hizo una pausa. No obstante, aún dentro de esa tragedia, el infeliz tiene suerte. Usted, espejo de virtudes, modelo a seguir, interpretará los balbuceos de nuestro pobre paciente. Le adivinará el pensamiento, como ha hecho siempre de hoy en adelante. Don Rómulo estará en sus manos, en las mejores manos. Los labios femeninos recordaron un gesto olvidado. Se distendieron en levísima sonrisa. Resignémonos, doctor, asintió dulcemente la dueña señora de casa. Yo me encargaré de mi marido. Si Dios nos mandó esta cruz, por algo será. Gracias. 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 Gracias.